Hacemos conocer adicionalmente lo que el señor alcalde ha hecho conocer en la conferencia de prensa. El día de ayer los secretarios de Planificación y de la Secretaría Técnica hemos tenido una reunión con una ONG que hoy también a las 10 de la mañana lo va a hacer conocer el alcalde. Se ha conseguido un financiamiento de 180 millones de bolivianos para la construcción de un hospital de segundo nivel en su primera fase, es decir, preinversión e inversión. Y la segunda fase de 160 millones de bolivianos para el equipamiento de hospital de segundo nivel. Sin embargo, también la Secretaría Técnica y la Secretaría a mi cargo, el día de ayer hemos hecho una inspección de vista conjuntamente con el municipio de Tinkipaya, las autoridades originarias, comunarias, el Ministerio de Medio Ambiente y la empresa que está llevando adelante el estudio de preinversión del manejo de cuencas del río Pilcomayo que alcanza aproximadamente en su primera fase de preinversión a 12 millones de bolivianos y en su segunda fase de inversión alcanza 390 millones de bolivianos. Este proyecto generará un flujo de agua de 1.200 litros por segundo que beneficiarán a la ciudad de Potosí en un 90%, en un 10% que va a ir en beneficio de las comunidades que aproximadamente alcanzan 20 comunidades que serán beneficiadas con microsiegos.